Un saludo, les habla la gran maestra pinareña Lisandra Ordaz, en homenaje al Día de las Madres y en reconocimiento a María Teresa Amora, destacada exorcista cubana, primera maestra internacional de Euroamérica. Convocamos a la Copa Online María Teresa Amora a celebrarse el día 9 de mayo a la 1 pm. Pueden participar todas las niñas y jóvenes comprendidas en las categorías infantiles hasta sub-18. Se jugará a un ritmo de 3 minutos finish durante una hora. Esta iniciativa surge para incentivar la práctica del ajedrez en niñas y jóvenes. ¡Participa! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!